Lo único que nos llevamos cuando nos morimos, no nos llevamos nada más que esa satisfacción de estos momentos vividos. El tiempo hay que saberlo distribuir, no todo es puro trabajo. En el tiempo también tiene que contemplarse esa parte del esparcimiento. Y pues realmente nos están poniendo el ejemplo compañeros que van a venir de Estados Unidos. Tu hermano Luis Enrique pidió sus vacaciones para estar con nosotros. Probablemente Alicia también venga. No sé si Chavita, Chavita, fíjense, vienen muchos de fuera. Chavita Arellano. Bueno, entonces también ustedes dense un tiempecito, hagan un espacio. Va a ser bonito, de verdad, que no se van a arrepentir y van a querer que no pasen otros 10 años. Tal vez van a querer nada más un año y hacer otro, que se haga esto tradición, pues. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Julio y saludar a todos los del auditorio y decirles que por favor a los compañeros que nos están viendo compartan este mensaje de todos los ex alumnos que el día 5 de noviembre tendremos la oportunidad, si Dios nos permite podernos ver en el Salón Malumas Eventos con un extraordinario grupo que nos hará recordar aquellas tardeadas cuando tuvimos oportunidad de bailar y de pasar momentos tan agradables. Y bueno, Muñe, tocaste un tema muy importante, darle gracias infinitas a Dios porque hemos pasado dos años muy difíciles toda la humanidad y algunos no tuvieron la fortuna. Yo supe de un compañero del grupo, sé que dos del grupo, bueno, de este, de Armando Espinosa es el que yo supe del otro, no sé de quién era Rosario. Bueno, de dos compañeros que a lo mejor hubieran querido tener la oportunidad de estar en este festejo. Bueno, decirles que son 50 años de una institución que nos dio vida educativa a nosotros, que nos hizo realmente hombres y mujeres de bien y, y bueno, es motivo importante como para asistir, como pasarnos un momento único e irrepetible y que, pues, no sé cuántos años tengamos la oportunidad de poder disfrutar y vernos. Pero lo más importante es las ganas que tenemos de poder reunirnos este 5 de noviembre y pasar un momento inolvidable. No se lo pierdan, compañeros, pero principalmente conviértanse ustedes en, en este, personas que inviten, que les hablen a compañeros que a veces no tienen idea que. En promotores. En promotores prácticamente de este evento y decirle que la Secundaria Federal Experimental, hoy Jaime Torres Bondet, cumple 50 años y darle gracias a Dios porque somos Rosario y yo de la primera generación. ¿Ustedes de la tercera, Julio de la cuarta? Yo soy de la... Quinta. 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 Bueno. Quinta. Mario cuarta, ¿no? Yo cuarta. Y bueno, que será un evento inolvidable. Y muchas gracias, Julio. No, yo vendría siendo como de la... Porque ¿cuándo inicié el turno de Espartino? A los dos años. A los dos años. Como de la tercera de la tarde. Yo vendría siendo como de la tercera generación de la tarde. Como la quinta generación de... Pero desde que inició como la quinta. Sí, desde que inició desde la quinta. Desde la quinta, así es. Y bueno, muchas gracias y saludos a todos los compañeros. Gracias, Guillermina García. Saludos a mi querida hermana Estela. María Alonso. Mi hermana comadre. Eso. Beatriz Ortega Alonso Muñez y a Monce que te ama, que eres la tía favorita. Gracias, Monce. Irma García Lajeda Chachi. Ah, sí, claro, Chachi. Un saludo a julio. Saludos a todos. Feliz de vernos ahí en el programa. Dile que le avise a su hermana, a sus primas, ¿no? Le avise a tus primas, entonces. A Meche. Ah, ¿sí viene? Sí, viene. Nicolás Jesús Gutiérrez. Creo que mis compañeros fueron Wilber Orozco y Zorrilla y Hortensia Márquez. Ellos son de la cuarta generación. ¿Son de la cuarta? Cuarta. Cuarta es de mi generación. Son de tu generación. Es que decía que iba con Águedo, le digo. Sí, es Águeda. Águeda es cuarta generación. Sí, entonces sigue. Así es, Águeda era del grupo F y nosotros del grupo C. Wilber iba en nuestro salón. Ahí está Nicolás Jesús. Ellos sí vienen, Nick Wilber y también Tenchita Márquez, mi prima también. Qué bueno. Viene este melodía. Kari Beltrán, saludos, entusiasta maestra. Chayito, dice Kari Beltrán. Hola. No olviden que todas las nuevas generaciones están invitadas, ¿eh? Hoy todas las nuevas, Kari, si tú eres de las dos, todos están invitados. Es de la Jaime Torremoder, ¿no? Ahora la conoces. Además, hoy la música retro está de moda. Claro. ¿Verdad? Es la hija del maestro Salomón. Sí, sí, claro. Sí, la hija de Salo, sí. La música no ha pasado de moda, ¿verdad, Julio? Claro, la música. Se los invito a los 15 de mi hija, dice el sargento Nelson Fernando Contreras. Gracias. Ojalá puedan venir. Y si tú vienes, creo que los 15 son en diciembre, ¿no, Nelson? Si vienes en noviembre, écheme un grito y nos juntamos en la mesa, ¿eh? Yo sé que se van a juntar también varios cuates. Por ahí estoy invitando a mi cuate Remigio, que es de la ESPI, pero sabe que va a estar Javier y que va a estar con él. Remigio Benítez. Ah, perfecto. Sabe que va a estar Javier. Javier dijo que venía. Y Lago Char también dice que viene. Emilio, también platiqué con él, tu hermano, y ojalá y haga un espacio. A Manolo también. A Manolo está convenciendo de que esté aquí. Dicen varios de mi generación, desafortunadamente ya no están. Digo, pues con mucho más razón, por eso debes de estar ahí. Emilio, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad, Mario? Sí, perfecto. Bueno, Mario, pues concluimos este programa. Ya son las 7 con 26 minutos. Bienvenidos para cerrar ya con la invitación, reiterar la invitación, ¿no? Sí, primeramente, pues muchas gracias, Julio, por el entusiasmo que estás poniendo aquí y que estás formando parte de este comité. Y que, bueno, al final de cuentas, pues bueno, todos, así como tú, todos estamos muy entusiasmados en hacer este evento. La verdad, yo, de manera particular, organizamos diferentes tipos de eventos. Este, este, la verdad, no sé por qué, pero en especial esta fiesta, la verdad, estamos muy entusiasmados. Como si fuera la primera vez que realizamos un evento. Porque, pues, el que te vuelvas a encontrar con muchísimos amigos que has dejado de ver durante muchos años. Y que te da gusto el volverlo a saber y te da mucho gusto ver que, yo creo que no hay uno solo de nuestros compañeros de las diferentes generaciones que, que no sea un hombre de, de bien, un hombre de, de provecho. Personas trabajadoras, personas honestas y que la educación que tuvimos de nuestra querida secundaria, pues yo creo que, que la, la prueba palpable es esa, ¿no? Que todos somos gente honrada, sincera y que nos gusta hacer bien las cosas y, bueno, creo que, creo que merece que después de 50 años de que se fundó, este, la secundaria, pues nos volvamos a, nos volvamos a juntar. Perfecto. Así que, este, tan cordialmente invitados. Face to free para comprar los boletos. Así es. Y ahí mismo. Comprándose reserva. Así es. Y ahí mismo ustedes escogen su espacio, obviamente, de acuerdo a la disponibilidad que, pues que exista, ¿no? En el momento que vayan ustedes a comprar, este, su mesa, ¿no? Este, cabe aclarar, o si lo mencionaron, este, las mesas que están, pues no apartadas, no reservadas, porque obviamente todas ya están compradas, o sea, están reservadas, es un decir, o sea, porque así es la palabra correcta, ¿no? Pero bueno, están reservadas ya con boletos comprados, pagados, comprados, entonces, este, entonces de esa manera es como se está reservando y obviamente, pues bueno, cuando ustedes lleguen y algunas mesas que ustedes quisieran ocuparlas, pues ya están desgraciadamente ocupadas. Pues tienen que escoger alguna otra, ¿sale? Perfecto. Muy bien, muy bien. Gracias, Mario. Ya sabe usted, el próximo, Chachis, que te acabas de conectar, que preguntas que cuando la fiesta el próximo 5 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, salud, más eventos. Es sábado, ¿verdad? Sábado 5 de noviembre. 400 es el boleto, acceso al salón, a disfrutar de la música de Old Days, van a estar también dos DJs con música de los 70s y los 80s, además una riquísima cena, y también hay descorche, puedes entrar con tu botella y aquí comprar lo que tú requieras, ¿no? Sí, no, no, ya va incluido, ya va incluido. Todavía con eso, Julio. Así es. ¿Qué más, no? La fiesta, como si fuera exclusivamente para uno, ¿no? Es un evento netamente de convivencia. Sí, José Parra, saludos a la profesora Estela, y arriba Cruz Azul. Mi tío, él es Cruz Azulino. Es Cruz Azulino, bueno, Cruz Azulino, bueno, Chachis, entonces ahí está, cualquier detallito, lo vamos a estar publicando. ¿Hay una página de la secundaria? ¿Hay alguna página? De, sí, hay una página. ¿Así se llama? Secundaria. Escuela Secundaria Experimental Número 2. Escuela Secundaria Experimental Número 2. Bueno, Beatriz Ortega Alonso, felicidades, Julio, por tu programa, saludos, nombres, saludos para todos ustedes. Y crees que estuvieron con nosotros a través de su dispositivo móvil en internet. Por primera vez me paso de tiempo, pero valió la pena, porque somos como Vicente Fernández. Entre más aplaudan, más cantamos de aquí. Entre más escriban, más le metemos aquí al programa. Pásenla bien desde Malumas Eventos. El próximo 5 de noviembre estaremos nuevamente acá.